Hola mi querido Libra y bienvenidas nuevamente a mi canal como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tomar y tu apoyo. Hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre y recuerda que es de forma general, no es para nada específico, puede que resuene contigo, puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena simplemente déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, por supuesto que le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades Libra, no te la quedes. Y si eres nueva o nuevo en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial, o tu sol luna ascendente, Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido. Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, ya sabes que hacer, suscríbete acá, activa esa campanita y así te llegarán mis próximos videos. Así que Libra, envíame esas maravillosas energías tuyas hacia acá, vamos a ver que mensajes tengo para ti a través del oráculo, ¿Qué quieren tus ángeles y tus guías que tú sepas en estos momentos? Ok, vamos a ver cuáles son tus mensajes. Tu primer mensaje te dice la carta de la llave. Bueno, la carta de la llave definitivamente te está augurando puertas que se abren en tu vida. Pueden ser puertas en el amor, pueden ser puertas en soluciones, en respuestas que estás buscando, en, te puedo decir, en nuevos comienzos en tu vida, puertas a nuevos mundos empresariales. Tómalo en tu caso como te resuene, pero se abren puertas para ti, mi querido Libra. Tenemos un segundo mensaje y tienes la carta de los pájaros. Los pájaros nos traen, nos auguran felicidad, nos auguran cosas buenas, noticias sobre todo, pueden ser buenas noticias. Nos auguran la comunicación quizás con otras personas que hace tiempo que nos vemos, pero también nos habla de que podemos tener que tener cuidado, un poquito de cuidado con las cosas que decimos y a quién se lo decimos para no vernos envueltos en algún tipo de chisme o de situación. Tenemos la carta de los dados y la carta de los dados que te anuncia, bueno, te anuncia suerte, te anuncia que el que no se arriesga ni gana ni pierde, mi querido Libra, así que júgate ese numerito por ahí que tienes en mente, así porque sí, nada, porque nada muy en serio pasa por cualquier lugar que tengas la oportunidad y júgate ese numerito que podrías tener muchas sorpresas, así que es el momento de quizás a veces apostar por la suerte, a veces queremos algo, pero no hacemos nada, no nos movemos, no, no, estamos inactivos, entonces queremos que la suerte nos llegue así porque sí, no, tenemos que hacer algo y tirar ese, como decir, ese numerito a ver qué pasa, ok, así que ahí lo tienes, tienes tres números maravillosos, número 33, número 12, número 39 para ti, así que suerte con tus números. Ahora vamos a ver en el amor que nos dicen los ángeles del amor para ti, mi querido Libra, vamos a ver, nuevamente envíame esas maravillosas energías hacia acá, ok, y los ángeles del amor te dicen que exprese su amor, láncese de ese primer paso, ok, si hay cambios que quieres hacer en tu relación, si hay alguien que te gusta y está muy cerca de ti, están conviviendo juntos, pero como que estás esperando todo el tiempo que sea esa persona quien se lance, pues aquí tus ángeles del amor te están diciendo que es el momento de decir lo que sientes así y sin más, lánzate Libra y da ese primer paso, quizás esa persona también está esperando lo mismo que tú. Ahora vamos a ver de forma general, vamos a ver cómo van a estar esas energías, vamos a ver, Libra Energías, ok, wow, tu primera carta, wow, que te digo Libra, unas cartas espectacularmente fabulosas, ok, mira que cartas tienes acá, ruedas a la fortuna tu primera carta, segunda carta para ti, los enamorados y tercera carta para ti, la carta de las fuerzas, es decir que el universo está totalmente a tu favor, siento que tu energía va a ser totalmente, absolutamente, de estar recibiendo bendiciones y más bendiciones una detrás de la otra, siento como que te vas a sentir como, te veo valorándote, te veo con ese amor propio, te veo con esa seguridad en ti, siento que si te gusta esa persona, se lo vas a decir, si estás en una relación, siento esa conexión entre ustedes y como te digo, con la rueda de la fortuna, siento como que el universo está totalmente a tu favor y siento que vienen cosas muy buenas para ti, así que ahí lo tienes Libra y mira, a ver ese numerito si te lo juegas, ok, vamos a ver el corazoncito, Libra Corazón, tenemos aquí el colgado, tenemos aquí un 9 de oros y tenemos acá un 10 de bastos, fíjate Libra, puedo sentir acá una tensión tremenda en tu, si estás en una relación, siento acá como que tu persona especial ya se ha convertido como un poquito en una sobrecarga para ti, te veo que tú eres siempre la persona que se sacrifica, ok, aquí siento a alguien como, si estás en una relación, siento que tú eres la persona que lleva la voz cantante en esa relación, la que estás pendiente de todo, la que te ocupa de todo y que todo el mundo te deja o como que te deja caer a ti la carga, la responsabilidad y tú te sientes como así, como en este modo, te sientes como que agotado, agotada, sin embargo te puedo decir, aquí tienes un 9 de oros que el 9 de oro me dice que vas a tener una etapa en tu relación diferente, siento que quizás esta sobrecarga, esta persona que está en tu vida en estos momentos se va a dar cuenta de esa situación y vas a como que aliviarte esa carga, siento acá una conexión tremenda entre ustedes dos y siento que la relación entre ustedes a partir de ahora va a fluir de una manera totalmente diferente, aquí veo que esta persona va a sentir ese respeto, esa admiración y esa conexión entre ustedes, siento que las cosas van a ser mucho más parejas y que a partir de ahora las cosas las van a disfrutar mucho mucho más, así que ahí lo tienen, Libra si estás soltera, soltero, bueno si estás soltera, soltero puedo sentir aquí que te saliste de una relación súper cargada, súper sacrificada, súper que estabas loca por salirte de esa relación o loco por salirte de esa relación y como que finalmente lo lograste y te sientes tan a gusto contigo mismo que no quieres saber nada de nadie, es lo que puedo sentir acá en tus cartas, así que no creo que haya alguien ahora mismo que te interese, siento que, siento ese amor propio en ti, siento ese disfrute en ti, siento como que te lo estás disfrutando, te estás disfrutando tu tiempo, tu espacio, tu soledad, te la estás disfrutando al máximo, te sientes, siento esa liberación, siento esa felicidad, como ese amor propio en ti, así que ahí lo tienes, tienes muy marcado a Aries, Leo, Sagitario, tienes muy marcado a Tauro, Virgo, Capricornio, Leo muy marcado por acá, Géminis por acá, así que tómalo en tu caso como te resuene Libra y si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene en su sol, luna ascendente Venus, ahora vamos a ver la energía de la familia, Libra, familia, tenemos aquí a la suma sacerdotisa, tenemos un 7 de espadas y tenemos acá un 6 de copas, aquí Libra siento que en la familia tú te sientes como que, como que tú sabes quién es quién, como tú sabes, acá puedo sentir como esa intuición en ti de saber quién es la persona que está siempre buscando como algo, algo, algo interés, como algún tipo de interés, como que no, sientes ese, esa conexión fría, como que si me estás llamando porque necesitas algo o porque, o te estás acercando a mí porque estás buscando algo, sin embargo, te veo también muy, muy conectada con alguien más, siento una conexión especial con alguien que sabes que te quiere mucho, alguien que está muy cercano a ti, puede ser más de una persona, podemos estar hablando de hermanos, hermanas, acá en este caso, acá siento, siento esa intuición tuya como que tú sabes quién es quién en estos momentos, las personas que están en tu entorno y cuáles son sus intenciones reales en la familia y si hay alguien, hay alguien que se te está acercando y es alguien que está, como que se te está acercando porque quiere algo de ti, sin embargo, tienes más y sabes, y tú sabes quién es esta persona y además sabes cómo estás poniendo en su lugar quién es quién de las personas que están en tu entorno, así que ahí lo tienes mi querido Libra, tu intuición está muy bien afinada en estos momentos, en ese sentido, pero si te sientes muy querido con las personas que realmente tú sabes que te quieren, ahora, o por las personas que sabes que te quieren, vamos a ver cómo está la economía, el bolsillo, las finanzas, mi querido Libra, vamos a ver, Carta del Sol, Caballero de Oros, Seis de Espadas, Bueno, Libra, si has tenido algún problema económico, si has tenido alguna situación económica reciente, pues bueno, vienen cambios, vienen avances en tu situación, son avances y cambios que vienen firmes, sólidos, estables, ok, y además tienes la Carta del Sol, que la Carta del Sol te está diciendo que viene una etapa para ti económicamente hablando, donde toda tu vida material como que se va a transformar, se va a alumbrar, algo viene, algo a tu vida que te va a dar mucha felicidad, mucho disfrute, vienen logros, vienen éxitos, si tú eres de los Libras que estás en un trabajo donde estás esperando una promoción o te gustaría tener esa promoción, pues bueno, te puedo decir que eso podría venir para ti, tienes acá la Carta del Sol y siento como que tu vida económica se alumbra, viene crecimiento, viene estabilidad, viene felicidad, y siento que tu economía se multiplica, ok, así que ahí lo tienes, quizás se multiplica con esos numeritos que te están diciendo las cartas que tires por ahí. Ahora, vamos a ver, mi querido Libra, si estás estudiando o te estás superando cómo están esas energías. Tenemos acá un 8 de espadas, tenemos acá un 6 de bastos y tenemos acá un sota de oros. Ok, Libra, si estás en estos momentos estudiando o te estás superando y te sientes frustrado, te sientes que no avanzas, te sientes agotado, te sientes que no tienes la energía o que no estás fluyendo, bueno, eso solamente está en tu cabecita porque siento acá que siento esa capacidad en ti que como que una nueva energía podría venir a tu mente y como que cambiar todo ese panorama. Siento que tú tienes que darle ese toque, tienes que darle ese giro, tienes que hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque tienes acá este 6 de bastos que me está diciendo que tú puedes lograrlo, ok. Puedes lograrlo y además siento que vienen logros para ti como que tú finalmente podrías quitarte esa venda de los ojos y dejarte estar pensando en negativo y tornar todo a positivo y tú verás como que te vas a sentir más seguro, más estable en lo que estés haciendo. Ahora, Libra, si tú no estás estudiando, no te estás superando en nada, es el momento de atreverte, es el momento de atreverte a hacer algo totalmente nuevo a totalmente diferente y podrías sorprenderte de los logros y los triunfos que vas a obtener en ese sentido. Así que nunca es tarde, Libra, para comenzar. Ahora, vamos a ver qué posible evento inesperado podemos tener para ti, Libra. Tenemos acá un rey de bastos, tenemos acá un 9 de copas y tenemos acá un 3 de oro. Te digo, Libra, viene para ti, viene un deseo, un deseo muy en el fondo que tú tienes. Acá siento algo que tú deseas mucho y que se te puede estar materializando. Esto puede tener que ver con cualquier, puede ser con la salud, puede ser con la economía, sobre todo en tu vida material, puede ser en el amor. En cualquiera de tus casos, siento que viene algo que te va a hacer muy feliz. Si estamos hablando de amor, podría llegar a esa persona que te puede cambiar el mundo. Esa persona que tú piensas que ya no quiero más nada, no quiero saber nada de nadie, sin embargo, podría aparecer en tu panorama alguien que te puede cambiar el mundo, alguien que te va a hacer reír, alguien que te va a devolver esa pasión por la vida. Y fíjate, esa persona podría llegar a través del lugar donde tú te desenvuelves. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu escuela, en donde estás estudiando. Tómalo en tu caso como resuene, pero podrían venir cambios para ti. Pero Libra, vamos a decir que si tú no estás interesado en el amor, estás interesado en tu economía, bueno, viene, hay algo que tú deseas mucho y en tu caso tómalo como resuene porque acá te habla de un deseo que se te va a cumplir. Y este deseo que se te va a cumplir puede ser lo mismo en la vida material, puede ser lo mismo en el amor, en la pasión. Y siento que eso que tú tienes dentro de ti se podría materializar, aunque tú no lo crees porque tú no lo estás creyendo, estás un poco en negativo. Acá las cartas me están diciendo que se te va a materializar ese sueño que tú tienes. Así que ahí lo tienes. Ahora, vamos a darte un consejito de las cartas de los mensajes de los ángeles. Y dice que, fíjate que sale solita y volando, dice, Libra, estás protegido de cualquier daño o adversidad. Lo peor, ya ha quedado atrás. Te ruego que te relajes y te sientas totalmente a salvo. Ok, ahí lo tienes, mi querido Libra. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que, recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa esa campanita si eres nuevo, nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.